Con el lema matrículalos ahora, la educación es el camino, la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Educación Municipal impulsa la campaña para motivar a niños, jóvenes y adultos a matricularse y acceder a la educación pública en este año lectivo 2018. Nosotros aspiramos a tener un total de 58 mil estudiantes aproximadamente, el año anterior perdimos 1.400 estudiantes de una vigencia a otra, pero creemos que eso también se debe a que nosotros hicimos ajustes en la edad de ingreso al sistema educativo como nos lo está estableciendo el Ministerio, que son cinco años cumplidos a 31 de marzo. En términos de cobertura educativa, el municipio de Pasto ha tenido importantes avances como resultado del trabajo intersectorial e interinstitucional. Sin embargo, la deserción escolar continúa latente en el sistema educativo. Con la campaña de matrícula del año anterior hemos podido incrementar la matrícula en los grados 7, 7, 8 y 9, y en algunos ciclos de la secundaria como son el ciclo 3, 4 y 5, pero tenemos una deserción alta en la que es la media y también hemos bajado en transición, pero es debido al ajuste que estamos haciendo en este momento. Aunque algunas instituciones educativas no tienen cupos para ofertar nuevas matrículas, están disponibles distintos establecimientos educativos del sector rural y urbano del municipio de Pasto. Hay establecimientos educativos como la normal, el Liceo de la Universidad de Nariño, el Colegio Ciudad de Pasto, el ITSIN, que ya está copada la matrícula en ese momento, pero los otros establecimientos, nosotros podemos garantizar oferta en modelos educativos flexibles para aquellas poblaciones en extraedad también tenemos oferta educativa en nuestros establecimientos. En los establecimientos educativos oficiales hay gratuidad total de grado 0 a grado 11. Ahí lo que nos interesa es que sí tengan su seguro estudiantil, todos los establecimientos educativos, los estudiantes. Este año tenemos garantizado desde el primer día de clases la alimentación escolar y estamos en este momento realizando el proceso para transferir los recursos de lo que tiene que ver con transporte en la zona rural. Matrículalos ahora, la educación es el camino, son mínimos los requisitos para acceder a los servicios educativos y forjarse un mejor futuro. Nosotros pensamos que la educación es un derecho fundamental, todos los estudiantes en edad escolar tienen que estar dentro de las aulas, así evitamos lo que es el trabajo infantil y otro tipo de problemáticas que se pueden presentar cuando los estudiantes están fuera del sistema educativo. Ya tenemos lo que es la totalidad de las obras hidrosanitarias, tanto en el tramo 1 como en el tramo 4. El tramo 1 ya tiene la totalidad del pavimento, lo mismo que el tramo 4, y estamos más o menos en un 95% de ejecución en ambos tramos, quedando pendiente lo que es las obras de urbanismo, la colocación de las dosetas, de los adoquines en los andenes, los cuales el contratista se ha comprometido a que a partir de la próxima semana coloca las cuadrillas de colocación tanto en el tramo 4 como en el tramo 1. En el tramo 2, que es en el que nos encontramos en este momento, el avance del hidrosanitario está alrededor del 45%, en el sentido de que el contratista se ha comprometido a colocar frentes en cada uno de los componentes, tanto pluvial como sanitario, y reforzar la parte de la construcción de las cámaras. En el tramo 3 se está trabajando simultáneamente, ya vamos en un avance del 20%, y también tenemos trabajos tanto en la pluvial como en la sanitaria, y lo mismo la construcción de las cámaras. El compromiso que se ha hecho con los consorciados contratistas de la obra es que a finales del mes de enero debe estar la totalidad de la tubería GRP pluvial puesta en obra. El componente hidrosanitario tiene plazo máximo hasta el mes de febrero. Bueno, la verdad, nosotros estamos totalmente contentos porque ya prácticamente se dio inicio a lo que es urbanismo. Excelente porque ya realmente nosotros miramos casi que la obra concluida en este espacio.